Música Que tal Transfans, este es Trupe y les doy la bienvenida a otro nuevo video review Y pues en esta ocasión les traigo gustosamente a esta majestuosa pieza de la línea Generations de Fall of Cybertron Greenblock Que la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, no le pide nada a alta cara Las aplicaciones de pintura a mi parecer son más que suficientes Y es una estupenda pieza que no debe faltar en la colección A simple tacto, pareciera una figura de menos calidad a las que estamos acostumbrados Pero no es una pieza que no termine de gustarle a alguien Si tiene sus cosas medio raras o tal vez desproporcionadas como es la cola Vámonos con la figura Vamos a checar este chamacón Ahí lo tenemos Está genial Trae acá arriba su símbolo Autobot Y cosa curiosa que se los voy a enseñar un poquito más tarde Para que no se vea tan chueco El símbolo que tiene aquí es diferente También es de Autobot pero es diferente Ahorita lo vamos a ver El gimmick que pues a todo el mundo nos ha gustado es este Trae su botoncito aquí atrás para iluminar y escupir fuego Me gustan las salchichas Vamos a compararlo de tamaño con un Voyager Aquí tenemos el Voyager de Optimus Y este es el molde de la línea Reed Para que se den una idea del tamaño Que está pues bastante grande Ahí lo podemos ver Vamos a ponerlo por aquí Aplicaciones como les digo De pintura son más que suficientes Tiene por todos lados Y pues Es una pieza muy bonita Tiene sus articulaciones acá en los En los brazos con un Ball Joint Que están Morphe Yo no te invité el día de hoy ¿A qué vienes? Bueno Ahí lo tenemos Tenemos articulaciones acá en la rodilla Del Rex Lamentablemente La transformación no permite Que el muslo se mueva Si nosotros quisiéramos hacer que se moviera Tendríamos que medio transformar lo que sería el brazo Para después poder moverlo hacia adelante y hacia atrás Pero Creo que no tiene mucho caso Pues Quedaría más ancho de lo normal Y como no está diseñado para eso Pues queda medio flojo aquí el asunto Entonces A mí no me preocupa que no se mueva tanto Vamos a dejarla como estaba No me preocupa que no se mueva Y pues es más que suficiente Las de acá ¿No? Bueno Vamos a proceder con la transformada Transformers transformada Lo primero que vamos a hacer es Y hay un detalle con las piernas Que no me termina de convencer Y ahorita se los voy a explicar Vamos a separar La cola en dos Una vez hecho esto Separamos uno de los muslos Y lo deslizamos hacia abajo No sin antes sacar los pies Ahí lo tenemos Y por dentro de este lado De ambos lados Lo que es la punta de la cola Que pone ahí en unos ganchitos Para fijar lo que son las altepiernas ¿No? Las pantorrillas Bueno, las pantorrillas no Las piernas Vaya Ahí tenemos Ahora vamos a separar De aquí Lo que son los hombros O escuchamos unos crunches ahí Raros Medio raros digo porque Las piezas de aquí salen Muy extrañamente Giramos Aquí vamos a sacar el puño De esta manera Cerramos aquí Giramos Del otro lado igual Lo sacamos Así, cerramos Así, cerramos Ya me lo terminamos Voy a subir la toma Permítanme un poco Por favor Un momento Por favor Ahora esta pieza Ahora esta pieza la vamos a mandar Hacia atrás Así Para descubrir la cabeza Y de la misma manera Esta pieza la vamos a bajar Para después Insertar en el pecho hueco O la espalda hueca O la espalda hueca más bien Todo el armatoste de la cabeza Como ven Es una pieza muy sencilla De transformar Y de muy buen De muy buen look Se ve Genial Ya están viendo El light piping Activado No tengo que mover Ni posicionar La La cabeza La luz de la lámpara Ahí ya está puesto El green block Ya tiene El light piping Está bastante bien Ahí lo pueden ver Algo que les mencionaba Hace rato Era El símbolo Autobot Que más bien parece Como bestial No sé Está modificado Pero está como gruñendo Hasta se le ven dientitos En la parte de abajo Vamos a ver Si se puede ver Mejor todavía No Parece que no Ya Enfoca Cosa Cole Ahí se le ven dientitos Ya Mucho tiempo Para ver dientes Nada más El mismo gimmick Que tenemos En la En la cabeza Acá atrás Pues Seguimos teniendo acceso A la palanca Para Activarlo Y pues Como resultante Se activa el pecho De green block Dotándolo de Un look Bastante Bastante bueno Como lo ven Está Está La verdad Está chulo Este Condenadote En el garage En el garage Lo podían Lo podían comprar Este Pero ya se acabaron Comparaciones De tamaño Necesito Perdón Necesito Cirugía Necesito Un voyager Transformado Que no tengo A la mano Así que Con el único Que puedo Compararlo Ahorita Es con Volket 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 no es Un voyager Muy alto Pero vemos Que green block Es bastante Alto Siempre me Escuchan Que les Que les Sopla las figuras Aquí lo vemos Con ultra magnus Que viene Siendo el mismo Molde De optimus Quítate de aquí Que tú no eres De esta línea Y pues ahí Ahí lo vemos En comparación Que es bastante Alto Este Muchacho Ok Green block Viene Con Dos armas Bueno No son dos Armas Es este Pues su espada Característica Y trae Su escudo Mismos que usa En la En el juego Estos Pues los puede Obviamente Tomar Como siempre En el puño Y trae unos Unos Orificios A los lados De los brazos Para Sostener El escudo Y está Bastante Bastante Bueno Trae Otros Orificios Aquí Y acá Para Estos También los puede Usar Para Equiparse Esto Con el En modo Dino En Y está Y está Muy bien Articulaciones Pues vemos Que los hombros Los gira Bastante Y vamos A quitarlos Por acá Trae unas Articulaciones De cuerda Ahí se Ahí se Pueden Escuchar Los antebrazos Los gira Y también Los puños Los puede Girar La cabeza Viene en un Bolt Joint Que está Bastante La primera La primera vez Que lo giran Está Bastante Duro Y después Agarran Confianza Y Lo pueden Girar Sin problema Tiene un Rango De movimiento Para los brazos Medio raros No asegura Muy bien Bueno De hecho No aseguran No muy bien No aseguran De modo Que puede Están flojos De esta De esta manera Pero no me molesta A mi Puede levantar Los brazos También Y tener Un rango Bastante decente De movimiento Si se dan cuenta Pues tiene También otra cuerda Ahí Piernas Pues también Tiene otra cuerda Aquí En la En lo que es La cintura Bueno Los muslos Las piernas Aquí viene Un poquito Lo que no me gusta O Se me hace Muy raro Bueno Primero Pues las piernas Puede girar Bastante Ya vimos Que las levanta Bien La rodilla Las piernas Vienen bastante Duras En mi figura Y Si nosotros Nada más Hiciéramos Esto Que se separa Mucho Lo que es La rodilla De la Toda esta parte De aquí Queda un hueco Medio raro Tiene un juego En esta articulación Que no estoy seguro Si Si la Si Toda esta rodilla Debiera pegar Al muslo Porque si lo hace Pero no hay nada Que lo asegure Y lo deje ahí Porque la pieza Sigue teniendo Este juego Si Tal vez No sea Como para Esto no sea Como para Cuestionarse El por qué Sale así Pero No molesta Bastante Yo esperaba Que la pieza Estuviera pegada Completamente Pero no Puede o no Estar así En los pies Pues no tiene Articulaciones Nada más Más que esto Y es propio De la transformación Y Para Para Le de Contar Este Consígansela La verdad Es que vale La pena Bastante Siendo Pues primeramente Por ser Un personaje Iconico De Transformers En muchas Líneas En muchos Universos Y sobre todo Porque Sobre todo Porque Viene Viene a Encarnar A su Abuelo De la G1 Si Entonces Lo van a disfrutar Bastante No se van a arrepentir Se van a arrepentir El día que Quieran comprarlo Y se les haya ido De las manos Por decidiosos Pero bueno Este Este fue Greenblock Y yo soy Trooper Nos vemos en el próximo Video Cuídense Bye Chau